A Danna Paola le ha llovido sobremojado y es que le ha pasado de todo en su gira éxtasis, cancelaciones, que el escenario no llegó, que las luces, que el chichón que se hizo arriba del ojo y ahora que se presentó en el Auditorio Nacional, pues que le falla el audio. Resulta que al dar toda esta información en Ventaneando, la conductora Linet Puente comparó a Danna con Belinda y dijo que a pesar de todo lo que le está pasando al día de hoy, ella es la cantante mexicana más exitosa incluso por encima de Belinda y más que puesto, Daniel Bisoño salió en su defensa diciendo que la Beli es más estrella y Danna más artista, con lo que no estuvo de acuerdo Linet. Porque hoy por hoy, de su generación, y que me perdone mi Beli, me parece que Danna está por aquí. Es más artista Danna Paola, pero es más estrella Belinda. Pues yo ya lo pondría en duda. Tanto Beli como Danna son mujeres exitosas que tienen su público. Sin embargo, como son las cantantes más sobresalientes de la época, por lo menos en México, es por lo que son muy comparadas. Lo que sí, a la pobre Beli la han traído de bajada con tanto escándalo con sus exparejas. Aunque ya se puso las pilas y ahora sí está llenando sus presentaciones. Mientras que Danna resaltaba más su trabajo, el cual se ha visto opacado por la mala racha, pero dice Pedrito Sola que lo que le pasa es por andarla haciendo de productora en lugar de concentrarse en su espectáculo. ¿Qué tal?